Porque hay más compañeros, entonces véngase todas las damas a la pista para que bailen esta. Venga, ahora, venga, venga, venga. Un, tres, cuatro. Hey, 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 hey. Venga, venga. Yeah, yeah, yeah. Y eso. Y así se baila aquí en la plaza el cantor. Bárales las cuachos, ya lo voy. Hay más compañeros ahí. Les cuacharé de una chica gorda que está muy curiosa y todo le grita. Bule, bule. Bule, bule. Bule, bule. Bule, bule. Bule, bule. Yeah. Bule, bule. Bule, bule. Y toda la gente empieza a gritar. Bule, bule. Bule, bule. Bule, bule. Bule, bule. Bule, bule. Yeah. ¡Eso! ¡Ya, ya! ¡Eso! ¡Baila, tranquilo! ¡Baila, tranquilo! ¡Bule, bule! ¡Bule, bule! ¡Ay, ya! ¡Eso va a eslo, Carlos! Gracias. En un rato más nos vemos si queda es fácil. Si no, nos vemos el próximo año. A ver qué me traen los reyes en sus casas. Acepto de todo. De todo lo que me quieran traer, me lo traen dentro de 15 días, por favor. ¡Es aplauso para el alcohol! ¡Ajá! 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 El alcohol dorado. El alcohol dorado. ¿Eh? ¡Ajá! ¡Ajá!